Sabina 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 no quiere salir a la calle, porque siente que todos miran su talle, no visita ni la iglesia ni el mercado, porque piensa que es la imagen del pecado. Sabina ya no quiere ni almorzar, Sabina ya no quiere ni almorzar, no resiste la mirada de su padre, que imagina que quizás vaya a ser madre, y llorando por el hambre y por Jacinto, le adormece la preñez de su recinto, por algo será, por algo será, por algo será, por algo será. Sabina ya no quiere sonreír, Sabina ya no quiere sonreír, y es que es niña que va a convertirse en madre, pero alégrate Sabina, niña mía, eres pura, cantorosa e inocente, es producto de tu amor y es suficiente, y te nacerá, y te nacerá, y te nacerá, y te nacerá.